Tu novio te termina, mezcla agua con tequila Llegó y te encontré, eres más perfecta de lo que pensé Y es que todavía no puedo creer, tanta es la belleza en un solo ser En un solo ser Buscando un hombre que es encantador, que me diga que me quiere, que me ama, que me adora Y que se la pase pensando en mi las 24 horas y noche, dímelo que Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa puedo estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí No te va a querer, contigo yo quiero envejecer No te va a querer, contigo yo quiero envejecer No te va a querer, contigo yo quiero envejecer No te va a querer, contigo yo quiero envejecer No te va a querer, contigo yo quiero envejecer